¿Qué es la economía popular y solidaria? Queremos poner en su conocimiento información que consideramos importante para el desarrollo de estrategias para el crecimiento sostenible e inclusión financiera en la economía popular y solidaria. Y para ello, comenzaremos hablando de algunas cifras que muestran el impacto de la pandemia en el sector. Luego, las perspectivas de la economía popular y solidaria para los años 2021 y 2022 y algunas conclusiones. En primer lugar, para hablar del impacto de la pandemia, es necesario entender cómo ésta ha debilitado la estructura social y las condiciones económicas del país. Y para ello bastan algunos indicadores. El Producto Interno Bruto del Ecuador ha bajado en 7,8% desde el año 2019. En este momento, el porcentaje de la población económicamente activa en función del desempleo representa el 5,2%. Y el índice de pobreza se mantiene en el 32,19%. Así, entendemos que hay actividades más afectadas que otras en función de la pandemia. Y lo que mostramos es la evolución de las ventas nacionales en las actividades más afectadas, entre las que están alojamiento y comidas, transporte y almacenamiento, y actividades administrativas y de apoyo. En el 2020, las ventas de las 7 actividades más afectadas se redujeron en más del 26% respecto de los ingresos del 2019. Cuando vemos la participación de las actividades más afectadas en las organizaciones de la economía popular y solidaria, vemos que el mayor número se encuentra en transporte. Desde el punto de vista de los socios, 88,776 socios de las organizaciones de transporte están en el sector y representan el 18% del total. En cuanto a las organizaciones, son 1,874, representando el 12% del total de organizaciones controladas por esta superintendencia. Había una tendencia de crecimiento muy marcada en el sector, y eso se veía en el número de organizaciones constituidas por clase según la actividad económica. En el 2020, la constitución de nuevas organizaciones se redujo en un 64% con respecto al año anterior. Se espera que para el 2021 tengamos nuevamente una mejora, un aumento en cuanto al número de constituciones. Sin embargo, también hay que considerar que el número de socios ha bajado, es decir, el ingreso nuevo de netos socios se redujo un 70% respecto del año anterior. Otro tema importante para entender el impacto de la pandemia es precisamente el que tiene que ver con los ingresos de las organizaciones por clase y actividad económica, mismos que han disminuido en un 33% en el 2020 respecto del año 2029. La afectación más grave ha sido precisamente en el sector transporte. En cuanto a los activos de las organizaciones, estos también se han reducido en un 8%. Vemos, por otro lado, que los sectores especialmente afectados, es decir, el de las actividades de transporte y el de las actividades agropecuarias, han tenido un impacto en distintas instancias, es decir, no solo en cuanto a la disminución general del número de socios y de la actividad económica, sino también en cuanto a la constitución de nuevas organizaciones. En el año 2020, y lo pueden ver en la gráfica, vemos cómo disminuye notablemente la constitución de organizaciones, siendo apenas 9 en el año que ocurre. En cuanto a los ingresos y salidas de socios del sector transporte, lo que vemos es que al momento notamos un decrecimiento del 39%. En las organizaciones agropecuarias, de la misma manera, en el año 2020 se redujo su constitución. Al momento, se han constituido 294 organizaciones. Es importante notar el pico que tuvimos en el 2019, con una constitución de 1,151 organizaciones dentro de este grupo. En cuanto a los ingresos y salidas de socios, también presentan una disminución y esta es del 33%. Pero tenemos también que entender lo que ha pasado en cuanto al ingreso, perdón, en cuanto al acceso a financiamiento de los socios de las organizaciones de la economía popular y solidaria en el sector financiero popular y solidario. Dos temas muy importantes. En cuanto a lo que tiene que ver con los montos de crédito concedidos en el año 2021 a las organizaciones de la economía popular y solidaria, vemos que estos han tenido una variación del 181% en el año anterior. Es decir, 5.350.000 dólares que se han colocado en organizaciones y socios de la economía popular y solidaria, respecto de los cuales la variación también es positiva. En cuanto al apoyo del sector financiero popular y solidario a las organizaciones de transporte, insisto, una de las más golpeadas en cuanto a la actividad económica, lo que vemos es que las cooperativas y mutualistas han concedido un 31% del total de sus operaciones en plazos entre 76 y 144 meses en este sector, lo cual facilita las posibilidades de que esos socios cumplan con estas obligaciones crediticias. La morosidad de esta cartera es en promedio del 7,47%. El monto promedio concedido supera los 13.800 dólares. El 31% de este monto concedido se destinó a capital de trabajo. Y el 73,55% de estas operaciones mantienen una calificación de A1. En cuanto a las organizaciones agropecuarias, las características son muy similares. El 39% del monto concedido se otorgó en plazos entre el 25 y 48 meses. La morosidad promedio es del 5,45%. El monto llega en promedio a los 6,178 dólares. El 43% de estos créditos se destinó a capital de trabajo. Y la calificación A1 se mantiene en más del 73% de las operaciones. Pero para poder entender qué está detrás de estos créditos, queremos hacer una desagregación de la información. Y por eso es importante señalar que 233 organizaciones de la economía popular y solidaria, que están conformadas por 90,460 socios, han recibido créditos de las cooperativas y mutualistas. Estos créditos en más del 60% se colocan en socios que tienen entre 40 y 65 años de edad, de los cuales el 76% son hombres. El saldo de esta cartera asciende a más de 1,200 millones de dólares. En cuanto a lo que tiene que ver con los depósitos, 4,151 organizaciones de la economía popular y solidaria, conformadas por 258,173 socios, tienen depósitos en las entidades que conforman el sector financiero popular y solidario. La mayoría de estos tienen edades entre los 40 y 65 años de edad, y en un 65% son hombres. El saldo representa el 5% del total del saldo de los depósitos del sector financiero popular y solidario. Pero para entender lo que significa esta cifra, es importante que veamos la tabla de evolución de los socios de la economía popular y solidaria, que son socios del sector financiero popular y solidario. Entre los años 2012 y 2021, el número de socios de la economía popular y solidaria que se vincularon en el sector financiero popular y solidario, incrementó en el 297%, con una tasa de variación que oscila alrededor del 6% en los últimos tres años. Estos datos nos sirven para entender cuáles son las perspectivas del sector de la economía popular y solidaria para el año que fenece y el próximo año 2022. Y para hacer este análisis, queremos partir de la situación actual de la economía popular y solidaria cortada al mes de julio de este año. La superintendencia controla más de 15,700 organizaciones, que representan a más de 481,500 socios, con activos que superan los 908 millones de dólares, un pasivo que casi llega a los 500 millones de dólares y 13 millones de dólares en utilidades. El 33% de las organizaciones son agropecuarias, el 18% pertenecen a la actividad de limpieza y mantenimiento, el 40% de los socios son mujeres, el 85% de estos socios tienen un nivel de educación hasta secundaria, y el 44% de quienes integran las organizaciones tienen edades entre los 31 y 50 años. Estas cifras nos permiten entender no solo lo importante de la relación entre el sector financiero popular y solidario y la economía popular y solidaria, sino también el compromiso que debe haber desde los reguladores y controladores para mantener en adecuada gestión a las organizaciones y al sector. Por eso mostramos ahora cuál ha sido la dinámica de reforma del marco normativo a favor de la sostenibilidad del sector de la economía popular y solidaria. Temas fundamentales, la norma para asambleas y juntas virtuales, actualizaciones de normativas y reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, y facilitar los procesos de mediación. En esta línea podemos ya proyectar lo que esperamos de la economía ecuatoriana, y efectivamente, como ustedes ven en la gráfica, esperamos resultados positivos. En 2021 se estima que el Ecuador crecerá en 2,40% y que esta cifra repuntará en el 2022 con un crecimiento del 4,10% gracias a la tasa de vacunación nacional y a la recuperación de las economías avanzadas. Es posible esperar que el Producto Interno Bruto del país en valores constantes alcance valores como los del 2019 y a para finales del 2023. Y en esta línea, la contención de la pandemia y el comercio internacional serán claves para la recuperación de la economía del país. Esperamos que la subida de los precios del petróleo y las materias primas y de las demandas en economías avanzadas, sumadas a la baja en las medidas de confinamiento y al aumento del gasto de los hogares, ayuden a las economías a recuperarse, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto, por supuesto, se apalancará en una mayor gestión en cuanto a los niveles de vacunación. La reactivación se ve en distintos sectores de la economía. Sin embargo, uno de los más importantes es precisamente el de la manufactura, que se acelera en comparación con el sector de los servicios. Así, la exportación de elaborados como papel, cartón, plástico, caucho, cuero, textiles y productos del mar repunta en el 2021. Los servicios como salud, profesionales, alimentación, comida y enseñanza también tienen un crecimiento anual que es superior al 10%. ¿Qué es lo que vemos entonces? Oportunidades para las organizaciones de la economía popular y solidaria en los años que vienen. En primer lugar, líneas de crédito destinadas a proyectos, especialmente si son verdes e inclusivos. El desarrollo de acuerdos comerciales internacionales, programas e iniciativas nacionales para mejorar la competitividad de la producción, el aumento de la demanda por productos nacionales que sean ambiental y socialmente responsables, ampliación de acceso a las telecomunicaciones en el país y, sobre todo, el cambio de los mercados hacia el comercio y la gestión de pagos digitales. En esta línea, vemos también claramente cuáles son los retos para las organizaciones de la economía popular y solidaria. En primer lugar, la formación técnica de los socios para aumentar la productividad, el fortalecimiento de los procesos de control interno y de las habilidades de control, tanto de los socios como de los administradores, la adaptación de productos y servicios a los nuevos patrones de consumo que vemos en los mercados, la implementación de tecnologías en procesos de producción, comercialización y distribución para un aumento adecuado de la producción y la reducción de costos y, por supuesto, la inserción en mercados internacionales. En esta misma línea, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria debe mantener la aposta. Es decir, si queremos que la economía popular y solidaria se transforme hacia lo digital, la Superintendencia debe hacer lo propio. Y por eso, en función de la pandemia, hemos puesto a disposición varios servicios para la gestión y desarrollo de las organizaciones. Por ejemplo, reserva de denominación, constitución de organizaciones, reforma de estatutos, registro y actualización de directivas, registro de ingreso y salida de socios, entre otros. Y llegamos a las conclusiones, con datos que son positivos, con perspectivas de crecimiento para la economía y para el país. Y la primera conclusión es precisamente esa, que la recuperación del impacto de lo que ha significado la crisis derivada de la pandemia requiere que las organizaciones adopten nuevos procesos de gestión, producción y atención, especialmente a las necesidades de sus socios. La implementación de nuevas tecnologías y patrones de consumo son claves para la recuperación y el crecimiento del sector. La integración de las organizaciones de la economía popular y solidaria en las estrategias e incentivos nacionales son un instrumento que podrá ayudar al desarrollo del sector. El aumento de la productividad y el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones son fundamentales para darles competitividad. Y así queremos poner a su disposición una vez más una herramienta clave, no sólo para la adecuada gestión de las organizaciones y para tomar decisiones oportunas y bien informadas, sino también para abonar al eje de transparencia, que es parte de estas décimas jornadas de la economía popular y solidaria. Y es precisamente toda la información que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria desarrolla. Lo que ustedes ven es el boletín de actualidad y cifras, pero tenemos un sinnúmero de estudios y análisis que están a su disposición en nuestra página web. Estados financieros, patrimonio técnico, cartera de crédito, volumen de crédito, captaciones y otros. Esperamos que sean de gran utilidad para ustedes. Y en esa misma línea, ponemos a su disposición todo nuestro contingente para trabajar por esta nueva versión de la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria 3.0, que es inclusiva y que piensa en la inclusión financiera digital y se transforma, que es transparente y piensa en la transparencia como un eje de garantía no sólo de los derechos de sus socios, sino de cumplimiento de los principios que rigen el cooperativismo. Y que, en su gobernanza, adecuadamente gestionada por parte de sus socios, demuestra lo que esta economía es y lo que es capaz de hacer, ya no sólo por la economía del país, sino por todos quienes la integran. Bienvenidos nuevamente a la EPS 3.0. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!